¿Sabías que? La risa y el buen humor aumenta la actividad de anticuerpos en aproximadamente un 20%, ayudando a destruir virus y células tumorales, aparte de también ser un buen ejercicio abdominal. Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Por favor! ¡Está regia! ¡Me haces acholar y soy negra! ¡Regia, por favor! ¡Mire eso! ¡Paso! ¡Ahí está! ¡Socía! ¿Quién diría que con una hija ya casi de 15 años? ¡Oye! ¡Me cagó! ¡Falta! ¡Falta! ¡Estás loco! ¡Me da la magia! ¡Compañera! ¡Compañera! ¡Déjeme decirle! ¡Juvenil! ¡Oye! ¡Qué belleza, compañera! ¿Perdón? ¿Quién diría usted que en nueve días? ¡Cumplo 39! ¿En nueve días qué? ¡Cumplo 39! ¡Ah! ¡39! 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 ¡ En algún momento de sus vidas ustedes han tenido una relación, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Sigo en una. ¿Una? ¿Qué? Sí, una. Amigo, sigo en una. Ah, ya, bueno. Sí, la única es la única que sigue en una. Ella se cachichien, ha tenido como casi chien. Ya, bien. Ahora, ahora, ahora. ¿Ahora cuántos has tenido? Poquitos. ¿Y a usted dos televisivas que se les conoce? ¿Y se las puede mencionar? Rápido, rápido. Bueno, a usted, socio o socio, le pregunto a su casa, ¿qué hizo por amor? Por un desamor. Porque por amor siempre hay una persona enamorada, así, de las flores, de los chocolates. Pero por desamor, ¿qué ha hecho usted? Yo engordé por desamor. Bloquearlo. ¿Pero qué son capaces de hacer por un desamor? ¿Qué hicieron? ¿A qué arpuestas? Porque por lo general existen personas que... Entonces, ¿qué han sido capaces de hacer y qué son capaces de hacer por un desamor? Esa es la pregunta del cafecito caliente hoy día. Amigo, ¿qué has hecho por desamor? ¿Qué has sido capaz tú? Yo dije, ¿sabe qué? ¿Tú querés un poco? Me desbarato el cuerpo, ¿ahora cómo? Esa es la pregunta del cuerpo de maratado, tonto. Yo estoy bajando el peso de la salsa. El hombre en desamor fue hace poco. Ah, ¿qué has vivido los últimos años en desamor? Entonces, ¿sabe qué fue hace poco? Eso dijo la jefa. Dijo, ¿qué te pregunto la jefa? O sea, ustedes están diciendo que yo me siento... Ustedes no, la jefa dijo... O sea, ¿qué me está diciendo, bordo? Esa cocina te ha hecho mal. Yo le voy a decir una cosa antes de entrar, antes de entrar con el frío de la mañana y meterme a esa cocina, yo tenía un six pack, pero rayado hasta la rodilla. Ahora tenés un one pack. También, aquí ni rayado hasta la rodilla. ¿Un bowl pack tienes ahora? Un bowl. Mejor lo voy a cojar. Sí, yo creo que el desamor, ese tema también me pone como sentimental. Ahora, hablar de la maratona, es maravilla. En farándula en la mira, hágamele polito un til a Hanan, está pasada de rica. Bueno, hablando de desamor, hay quienes están enamorados como en el caso de Hanan, pero ahora, alguien que revolucionó las redes sociales, el día de ayer, con una sexy, sensual, así, apoteósica, como usted dice, Jorgito. Las redes sociales fue nuestra querida amiga Meche Pacheco. ¡Oh, y la sesión de fotos! Así es, espectacular sesión de fotos que tiene, pero vamos a ver un videíto de este, 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 este nuevo paso que ella da en su vida. Era un caramelito desenvolviéndose en la foto. Un caramelito, veamos, veamos el video. Oiga, vamos a hablar de María Mercedes Pacheco. María Mercedes Pacheco. Porque, de Hanan, vamos a hablar más adelante. Oiga, resulta que en redes sociales, ella hizo una sesión de fotos vestida de rojo. Así es, de caramelito. De rojo, con tutu, tutu acá abajo, tutu acá arriba. Bueno, tú, tú, tú quedaste, la verdad, que bastante sorprendido con esta sesión de fotos. Pero bueno, eso se lo vamos a decir más adelante. Ahora vamos a pasar con quien no se deja de cambiar su forma de ser porque se casó. Hanan se viste como quiere y su marido se lo permite. Vamos a ver los detalles en la siguiente. Señora Hanan de Alvarado. Mi esposo es como que si fuera mi novio y siento que no me he casado. Para mí eso fue un sueño que viví y pasó, pero me siento todavía enamorada de él. Nos hablamos de usted, nos tratamos de una manera muy bonita. Así que yo creo que el concepto que todo el mundo tiene del matrimonio, la señora que tiene que vestirse así, pero yo me he visto como yo quiero. Por favor, hágamele polito un til a Hanan. Está pasada de rica. Tú eres de esas mujeres que no ha cambiado nada después de casarse, que empiezan a hacerse que las más recatadas. Mi esposo dice, muestre todo lo que es mío, mi amorcito y yo. Aquí está. No, no, para nada. Él no me suela para nada en el sentido de vestirme. Y a mí me gusta, él me conoció viciéndome así, entonces si te conoció así, ¿por qué te quiere cambiar? A él lo enganchó ese cuerpazo, a él lo enganchó esas caderas, esas piernas, tuca de manada, fue que lo enamoraron. Obviamente te va a querer ver siempre así. No, sí, sí, él me quiere muchísimo y bueno, aunque estamos lejos, siempre estamos comunicados, siempre le digo, amor, ¿qué me pongo hoy? Lo importante es que él te apoya muchísimo en tu carrera, ¿no? Ahora que estás como solista, que estás ya sintiendo los escenarios sola como Hanan. Es una etapa nueva, diferente, a veces sí te hace falta como que ese cariñito de tus amigas que siempre, dale arriba, no, primero, vamos. Sí, la verdad a veces es extraña, pero todo es una etapa, ¿no? En la vida siempre hay que cambiar los ciclos, cerrar ciclos y comenzar nuevos. Y ahora la verdad es que me siento muy contenta porque he recibido el cariño del público, a pesar de, como dices, recién comenzar esta carrera de solista, que para muchas personas a veces piensan que sigo en la agrupación todavía, no tienen la idea de mi concepto sola, pero poco a poco hay que irlo metiendo en la mente de las personas, hay que ir adueñándose de los escenarios sola. Y bueno, ahora ya estoy lanzando mi tema como solista, que todavía no les puedo decir todo, pero sé que es un tema que les va a gustar mucho a las mujeres, que se van a sentir identificadas, y aunque ahora yo no esté en esa etapa de mi vida de querer dejar al amor atrás y no creer en ningún hombre, ahora estoy enamorada, ¿no? Pero me pasó, y yo sé que a ustedes también les tuvo que haber pasado, y sé que les va a gustar mucho. Un aplauso para esa mujer, todos los días les cuento que me pasa, que no termina la colina y estoy empoderada de hablar. Está que habla. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo ahorita. Yo no sé en realidad por qué Hanan se retiró de Candela 4G, porque en realidad a mí me parecía ya un complemento bastante bueno. Bueno, es más, yo considero que Hanan maduró en esta agrupación y se hizo muy conocida y muy querida por el público. Ahora, si su actual ya esposo le permite de pronto vestirse sexy, seguirse vistiendo como es Hanan normalmente, artísticamente, ¿por qué no le permitió de pronto también seguir en la agrupación? ¿O es que fue ella la que no hizo? Bueno, esta fue una decisión personal. Ahora ya empieza su carrera como solista. Por hacerse solista, como Dayanara. Como Dayanara. Ya tiene grabado su primer sencillo que en los próximos días va a compartir también con nosotros esta gran parte de su faceta y de su crecimiento profesional. Y yo sí creo que ella tiene toda la talla para poder ser una artista sola, tiene una voz espectacular, es una chica guapa. Esperemos que las cosas también se le vayan dando en el camino y que pueda crecer, porque muchos aspiran, muchos artistas aspiran cuando están en una agrupación retirarse y empezar una carrera como solista, pero muchas veces les va mal. Esperemos que también sea el caso como el de Dayanara, que tiene una persona a su lado que la apoya, tiene un equipo de producción muy bueno y ella está creciendo de manera muy rápida. Entonces, esperemos que también con Hanan pase esto y se empiece a proyectar de esa manera y que no quede solo ahí. O sea, que de repente su carrera, que estuvo en una agrupación, termine y se desaparezca. Bueno, mira, yo conozco, bueno, muchos conocen tantos artistas solistas que tienen años y años y años tratando de ganarse un espacio y aún siguen en esa pelea. Pero bueno, en todo caso, eso por esa parte. Esperemos que Hanan le vaya súper bien. Bueno, ya hablamos de grandes artistas. El día de ayer no podíamos dejar pasar a nuestro querido Johan Vera y hacerle el zapatómetro. No sabes, lo hice esperar porque creo que terminó el programa. Estaban grabando. Oye, súper apolitadora. Súper apolitador. Se quedó con nosotros disfrutando de tu sopita, disfrutando de tu bolón. Yo le voy a decir, por si acaso, la mamá de Johan Vera y Johan Vera... Se llevó en tarrina. Ah, no solo llevó en tarrina, se comieron todo un bol de raspado de verde. Así es, pero bueno, ¿quieres saber cómo le fue en el zapatómetro a Johan Vera? Si es de nuestro target. Para mí que esa bota es sombrantada. Vamos a ver los detalles de la siguiente nota. Jorge, no te has atacado. Mira, tiene un zapatote. Y bueno, vamos a hacerte una prueba que le hacemos a todos los artistas que vienen al programa. Y según una investigación científica, dice que dependiendo el tamaño del pie del hombre, se mide su nivel de inteligencia, Johan. ¡Oh, Dios! Ya te estoy analizando. Este zapato... ¿Sabes los zapatos que era? Tenía que traer las botas... Las botas que usé en la primera presentación, esas botas eran... Sí, vamos, aquí está, mire. Aquí está, mira, mira, míralo, míralo. Si llegas a este nivel, mire, sobresaliente maestro. Yo creo que estás por ahí, dentro de mis espectáculos. Bueno, ahí está. Vamos con el pie izquierdo. Tara, ta, ta, en cámara lenta. Johan, Johan, vamos muy bien. Esto es como el viño del mar. ¡Maestro Johan! Un nivel de coeficiente intelectual está por lo más alto. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a, mire, ¿sabes qué? Aparte de esto, voy a tocar, a ver si que no me está haciendo trampa. A ver... A ver, es puro dedo. Tienes un dedazo, ñaño. Ahí está, pues. Un dedo cabezón se siente aquí. ¡Wow! Las ecuatorianas van a quedar súper contentas con todo esto. Proeficiente intelectual. Un saludito para la gente de la mañana. ¿Qué gusta su teléfono? No, a ustedes la he pasado increíble, comido delicioso. Hemos hablado muy rico. Gracias por el espacio. Y a ustedes, pues, el apoyo por pasar todo ese tiempo votando por mí. Haciendo todos los esfuerzos que hacen, de verdad lo agradezco muchísimo. Esa gaviota es para ustedes, Ecuador. Gracias por todo el amor. Nos quiero. Amigo, pásame el WhatsApp, porque estoy como... Después de esto. Espérate, Reina. Así es, le digo, pásame el WhatsApp. Oiga, yo lo veo, me da risa de verlo a Yoja que se queda con lo que le hace ahora. Así, estaba asustada. Ustedes han sido bien tremendos en el club de la mañana, yo lo disfrutó, lo gozó muchísimo, la pasó espectacular. Y eso es lo importante, que los artistas cuando vienen a nuestro programa sienten esa buena onda, esa buena vibra. Que somos seres espontáneos. Y eso se lo lleva con mucho cariño. Mira, el tío, la mamá nos grababan en todo momento, compartían en sus redes sociales. Y eso quiere decir, pues, que nosotros estamos dando esa parte así, linda, de lo que somos. Esa buena vibra, esa buena vibra. La buena onda que tenemos. Pero yo dije que me dio el WhatsApp, porque la verdad es que me dejó muy contenta con sus zapatos. Ok, o sea, le vas a hacer más entrevistas. Quiero hacerle otra entrevista. Ok, perfecto. Quiero conocer un poquito más de ellos. Se nos enamoró. ¡No! Se nos enamoró de la entrevista. Porque el reportero se enamora de su trabajo. No me lagrimelo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parábola internacional. Por ahí un artista estuvo enfermo y enseguida la gente en redes sociales decía que era coronavirus. ¿Usted quiere saber qué artista fue? No me diga. Y que también salió a hablar del tema. Vamos a ver los detalles en la siguiente luta. Dale para atrás, para atrás, para adelante y para atrás. Jennifer López así. ¡No! Mira que no se la ve. Oye, si Jennifer López se está poniendo votos, pues déjame decirte que buen cirujano tiene porque no se... Porque se le ve natural. Claro, eso es... Se le ve natural. Se le ve bien. ¿Por qué me te escandela tú? Es que tú te estás escuchando ahora. Estoy diciendo que me parece espectacular el rostro que tiene Jennifer López. Dice, ay no, mira. Se le veía la piel de la dama. Mira cómo se le ve la piel, súper linda, terza. Mira las curvas sobre todo. Cómo ella empieza y sabe cómo encender las redes sociales. ¿Cuántas no quisiéramos llegar a esa edad sin mantener? Y no es una mujer muy voluosa arriba. Ella tiene el volumen en la parte de abajo. O sea, está compensada. Lo que tiene de más abajo, no lo tiene adelante. Pero mira, mira tu rostro. Yo ni siquiera me fijé en las caderas. Me fijé en el rostro que lo tiene Lozano, que lo tiene limpio. Ella tiene como 48 años, ¿no? 49, va a cumplir 50, Jennifer López. Va a cumplir 50 años. Pero se la ve espectacular. Obviamente, como nos dice nuestra jefa, se manda mascarilla de mil dólares. Porque tiene el presupuesto también. Jefa, tampoco está sufriendo de esa manera, por favor. Yo por tanto también con la jefa. Porque cuando tú tienes el presupuesto, obviamente tú puedes cuidarlo más. Ella nunca va al spa. No, a yo al gimnasio. No, ella va al gimnasio. Oye, ¿tú no crees que un artista, que un artista que tiene tanto dinero, va a ir a un spa? Ella, todo, le traen a su casa, ahí le hacen todo, le ponen las mejores cremas. Eso también te ayuda. O sea, lamentablemente nuestro presupuesto no está en eso, pero vamos a ser afilacionales. Y yo también quiero estar así a los 50 pasadas de rica. Pero hablemos del tema este de Zion, que hasta él mismo dudó. Sí, ahora, ahora no invierte ni 5 dólares en una mascarilla. No, 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 no. Me hago la mascarilla en calcera. Ahora coge la avena con agua y miel ella misma. Hablemos de Zion, por favor. Quiere estar con gobierno hiperloca a los 50. Esta sí es tremenda. Hablemos de Zion, mira. Hablemos de Zion. Por favor, no te vayas por eso. Lo he dado, no. Dice que él estuvo, te ríes, ¿no? Pobrecito, ante la situación que está pasando, obviamente en todos los países están tomando todas las medidas necesarias para poder ver si una persona está o no contagiada con el virus. A él lo aislaron por completo, le hicieron una serie de análisis y descartaron, obviamente, que simplemente tiene un desgaste físico el que él estaba pasando. Pero yo quiero, antes que terminemos el segmento de parándula, por favor, mandemos el video de nuestra querida María Mercedes Pacheco. Oiga, sí. Porque está bohomba, está espectacular, está en la mejor etapa de su vida. Y no creo que inviertan mil dólares en mascarilla y está bien, por ejemplo, ¿ah? Miren, miren esa foto. Ahí está. Mírenla. Miren qué belleza se la ve espectacular a María Mercedes Pacheco. Yo creo que cuando nosotros empezamos a amarnos más, así mismo es cuando nosotros nos damos cuenta de qué es lo que tenemos y de qué estamos hechos. Ella, a raíz de que se separó, definitivamente, digo yo, a título muy personal, veo una María Mercedes como que se preocupó más por sentirse y proyectarse feliz a los demás. O sea, por salir, por farrear, por estar aquí, por irse de viaje. Se fue a Estados Unidos, se quedó casi un mes, disfruta con su hija, se van a la playa. O sea, es más, si mal no recuerdo, yo creo que la hija estaba en una relación y ella la acompañaba a la hija a la playa. O sea, es una cosa, creo que se dio el tiempo de vivir más la vida. Esa es la palabra. Y se nota. A veces las cosas tienen que pasar en su momento. Ella está en su momento y está disfrutando el 100% de ser una mujer feliz. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Perfecto, señores. Y hasta aquí la información de Fanandula. Les queremos recordar que continuamos en la semana de la sopa casera. Y el día de hoy, cocina. Nada más y nada menos que María Gracia Manzano. ¡Va, gachita! Hoy día vamos a preparar sopa de cebolla. ¿Qué? ¿Sopa de cebolla? Pero no es sopa casera. Pero es una sopita que usted la puede hacer casera. Sopa de cebolla gratinada. Que eso es lo que usted va a aprender. Puede hacer la sopa de cebolla sola. O puede hacer la gratinada. Esas son las opciones. O sea que es gratis, es gratis y no tienes que pagar nada. ¡No me gusta! Pero es una sopa gourmet. Pero vamos a ponerle la receta. No es tan gourmet. No es tan gourmet. O sea, tiene que decir todas las cosas que usted las puede cambiar que lo podemos decir más adelante. Pero vamos a ver primero los ingredientes. Isaac, tú me vas a hacer el favor de leer así tipo locutor chef francés. Ese es el acento. Vamos a ver las recetas que tiene la receta mayor de Chiquillo. Las... ¡Supiño! Las cepiño. A ver, por favor. ¡Supiño! Por favor. La sopa de cebolla. Ok. La cacatea, la cacatea. La cacatea, la cacatea. Vamos a ver que este es mi rinchi. ¿Qué es este? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No, no, estás parando bolas a Arita. No, la verdad. Pero puedo ir diciendo los ingredientes. Ok, reflectí porque están enfocando con este rinchi. Yo muestro y tú lo dices. Ok, vamos a ver. ¡Cacatea! Sorpe de cebolla. Dos libras de cebolla perla. Dos y medio de cara, mantequilla. ¡Oye, ya! ¡Hala! ¡Ay, perdón! ¡Cucharada! ¡Cucharada! Perdón. Se la echó de detallada, vine. Calgo de pollo. Hojas de laurea. Sol y pimientre. ¡Sol! 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 No puedo hablar porque tiene un parcer. Ah, ok. Dos libras de cebolla perla. Que es sor maduro. Rajeado, por favor. Pan baguette. Ajo. Aceite de oliva. Azúcar. ¿Qué es el amor, viene? ¡Viene, viene, va, viene! ¿Vo qué? Soy italiano, pero bueno. ¿Cómo dice que no se ponga? La misma vaina es. Y como nosotros no sabemos ni francés ni italiano, ya nos amagó que sabe hablar. ¿Y qué quiere? Ajá. Es polígrota. Así es. Yo hablo mucho y río. Pero bueno, vamos a la pausa. Y el día de hoy, huevos de panas. Además, cafecito caliente. ¿Qué ha sido capaz o qué sería capaz de hacer? Por un desamor, eso estaremos hablando. Qué bestia, ese perro chucho. Con un invitado también. Vamos a ver si nos cuentan. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo nos gusta la cebolla? No sabe cebolla. No le podemos tirar esa sopa de cebolla un pedazo de polla, una cosa así. No, no, no. Aquí es para personas espíritas. Tú lo vas a ver. No vamos a la pausa y ya regresamos con más de tres de mañana. Y sopa de cebolla el día de hoy. A petición de esa productora Precio Reble que escogió la sopa de cebolla. ¿Quién la sopa de cebolla? Precio. Precio. Con razón está de vacaciones porque ella no se lo va a comer, sabida. Amigo, para qué pasa usted. El día que usted hizo su sopa de camarón, ¿quién se la comió? A ver. ¿Quién se la comió? Porque esos camarones estaban arenados. Así que voy a probar sopa de cebolla y hay que darle chance a la sopa de cebolla. Te voy a salir. Me acabo de perder. Mentira. A ver, ayer, ayer ese raspado de verde, yo creo que lo tienes hasta que repetir. ¿Por qué? Porque la socia no vio cómo quedó eso. Salado. Se lo comió Johan. Salado. Y le mandaste la garganta inflamada. Yo no podía cantar, de hecho. Mentira. Yo no podía cantar. Y tú no te lo ibas a poner en la otra parte, que tú no ibas a cocinar. ¿Qué? 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 Qué lindo. Disculpenme, disculpenme. Es tan lindo cocinar en familia. Más claro. A ver, lo primero que vamos a hacer es que usted tiene que sofreír la cebolla con el ajo. Entonces lo que va a hacer es poner la mantequilla, suficiente cantidad de mantequilla, y vamos a dejar un cuadradito, que ya le voy a enseñar para que se no huele, si recién le estoy poniendo. Ya huele, dice por acá. Ya huele. ¿Qué energito? Ey, mamá, ¿sabe qué? Si va a saber bien, porque la cebolla caramelizada, cuando la fríen, ya tiene otro sabor dulcecito rico, ¿no? Es rica. Ahora, mira, estaba preguntándome, Huguito, ¿sólo se puede con este tipo de cebolla? A ver, con esta es la receta original. La ideal. La ideal. Ahora, si usted quiere hacer con la sopa de cebolla, quiere hacerla con cebolla colorada, ya no utiliza azúcar morena, porque la cebolla colorada es un poquito más dulce. No es tan ácida como la cebolla de naranja. ¡Hala, blanca eso! ¡Es que al revés! Sí, ve. Cuando usted la sofríe, esto no te va a saber tan dulce. Normalmente la cebolla caramelizada sabe un piti más dulce. Al cocinarse la cebolla colorada, pierde un piti esa acidez. Entonces, esta la mantiene un poquito más. Muy bien. Pero bueno. Ahora sí, vamos a ponerle un diente de ajo picado. ¿Ya? Hasta el momento yo voy ganando en la sopa. ¿Por qué vas ganando? Vas ganando en más salada. No, no va ganando. Sí, él primero puso el huevo. Después puso el queso. A ver, una vez que ya ustedes, voy a subirle la llama aquí, le subo el volumen, como dice Bonito, le subo el volumen. Esto de aquí lo que va a hacer, ya voy a la mantequilla con ajo. Entonces ya lo que va a hacer, eso sí, no le ponga demasiado ajo, porque si a usted le gusta el ajo, igual va a utilizar ajo después, que ya le voy a decir para qué va a utilizar el otro diente de ajo. Ahora sí, esta es la mejor parte. Esto lo va a dejar aproximadamente de 15 a 20 minutos, porque lo que tiene que hacer con la cebolla es que aparte de que se cristalice, es que puede agotar todos los jugos que tiene. Y ahí, una vez que usted empieza a hacer eso, le puede poner la cebollita y lo va a dejar sofreír aquí, ¿verdad? Entonces va a dejar que esto empiece a... Ahora sí ya vuelve. Ahora sí, me agacha ya mismo, empieza a llorar, no responde por el llanto, por la cebolla. Oye, eso huele como cuando uno está en el gimnasio y hay unos que no se ha manchado. Oye, ¿qué? Después de unas cuatro horas de hacer ese ejercicio. ¿Qué te pasa con tu comentario, hombre? Jefa, también se mueve la risa, pero mira, mira eso que yo no molesté a nadie cuando estaban cocinando. Jefa, le estamos poniendo un morado, ahora el día jueves, porque es jueves de envanas. ¡Jueves de envanas! Y ya llegó un panito y está riquísimo. No, no paga lo dejan con ganamiento a poco. No, oye, no, anda, hay que chequear, ponerle gel a la cebolla. Ya estoy yendo aquí a uno de frente. Le hago con el, pásame el gel. ¿Tú crees? Bueno, ya, mientras estamos haciendo la cebolla de esto de aquí, vamos a hacer la otra parte, que es lo último que vamos a utilizar, pero lo vamos a empezar a hacer ahorita. Para que el ajo, con la mantequilla y el aceite de oliva, pueda el ajo botar todo el sabor para luego ponerlo en el pan baguette y se va a utilizar. ¿Aproximadamente cuántos minutos, si tú quieres hacerte esta sopita en la casa, se toma? Son como unos 40 o 45 minutos. ¿Cómo? Con tan pocos ingredientes. ¿Por qué? Porque la cebolla tiene que cocinarse bien. Si usted nos cocina bien la cebolla, es una cosa crujiente y no va a perderla. Bueno, eso mejor no nos vamos a hacer. Mañana le ponemos la sopa socia porque se va a dar mucho bravo. Sí, es de moroncita, es de moroncita. Pero mientras haces esto, puedes ir haciendo otra cosa, el plato fuerte. O sea, tampoco... A ver, en la casa uno hace la sopa, si es todo el plato fuerte. Esta sopa se puede comer con arroz, maga. A ver. Ma, se puede comer con arroz. Perfecto, no me has dicho nada, entonces. No, porque es con pan. Ok, mientras... Mientras usted está haciendo eso, voy a moler el ajo con el aceite de olivaña. Así es, ya hace un momento estaban hablando, bueno, del coronavirus y todo esto que está en boga. ¿Usted sabe para qué sirven los diferentes tipos de mascarillas? Pues salí a preguntarle a diferentes socios y socias, ¿qué tipo de mascarilla está usando? ¿Para qué servía? Y bueno, unos les respondieron, venga, me encontré hasta con un tipo bufanda, buf, no sé, una cuestión que es para los deportistas. Me decía porque se le había quedado la mascarilla y quería, aunque sea, protegerse de algo. Entonces, ¿usted quiere saber para qué sirven las mascarillas? Lo vamos a ver en la siguiente nota, mientras Magacha sigue preparando su comida. Ok, qué lindo. Ya huele, ya huele. ¿Sabe cuál es el uso de las mascarillas, no? Este, luego de usarla hay que desecharla y romperla. ¿Usted sabe el tipo de mascarilla que está utilizando? Esa no, porque no la cumple yo, me la cumple mi madre y me la dio y no precisamente la conozco a detalle en cuanto a la parte técnica. Pero sí sé que hay de diversos tipos, dependiendo del tipo de filtrado. ¿Qué eso te ayudaría a no contaminarte del virus? Bueno, en realidad yo considero que no, porque el tamaño de los poros del buf es bastante grande, como para que el virus del coronavirus pueda pasar. ¿Cuáles son las mascarillas adecuadas para este momento en que el COVID-19 se está atacando? Sí, justamente el acceso a la información es una de las cosas más importantes en estas epidemias. Y se ve en las calles gran cantidad de personas que están utilizando varios tipos de mascarillas. Esta mascarilla, que es la más común, es la clásica mascarilla de quirófano, mascarilla quirúrgica. Es desplegable, esto de aquí se estira, de tal suerte que debe cubrir hasta abajo, como puede ver ahorita. Apretando yo aquí la banda metálica, acabo de cubrir en mi nariz y está cubierto hasta abajo toda la cavidad oral. No lo va a proteger a usted si usted está en contacto con una persona cercana y a esta persona le tose o le estornude la cara. Esta mascarilla no lo va a proteger porque las partículas, el tamaño del virus, puede atravesar esta mascarilla. ¿Y no puede salir en este caso? En este caso no sale porque tiene que, o sea, supongamos, si a usted le estornudan o le tosen encima, las partículas de saliva se van a quedar aquí y el virus sí puede atravesar esto con su respiración. En cambio, a la inversa, recuerde que el virus viaja a través de las partículas de saliva, entonces cuando usted tose o estornude el virus se va a quedar atrapado aquí en la tela y no va a salir al exterior. Este es el otro tipo de mascarilla que es la que se recomienda a la Organización Mundial de la Salud y los CDC de Estados Unidos recomiendan la utilización de esta mascarilla que es la N95. ¿De dónde viene el nombre de N95 sencillo? Es porque detiene el paso del 95% de los tamaños de partículas que existen en el ambiente. Por eso se entiende que no permite el paso ni de virus, de bacterias, de hongos, entre otros más. Hay en el mercado también otro tipo de mascarillas, N95, que son estas de acá, que tienen un filtro de aire. El uso de la mascarilla debe ser restringido para casos necesarios. Si usted se siente mejor usando la mascarilla y le da más tranquilidad, úsela. ¿Pero qué es lo que pasa? El tener esta mascarilla acá obviamente va a provocar cierta molestia en la persona y va a hacer que constantemente se le esté acomodando, se le esté moviendo para respirar un rato, se esté acomodando las tiritas que están atrás y esto provoca contacto de las manos constantemente con la superficie de la cara. Por eso es mucho más probable que usted quiera la enfermedad si usa mascarilla y no se lava las manos. Por eso es que se está diciendo que la mascarilla debe ser extremadamente en casos necesarios. Pero si usted se siente más seguro usando la mascarilla, úsela, pero aprenda a usarla. Y sobre todo que la medida principal es el correcto aseo de las manos para con esto evitar que se propague el virus. Así es. Mira, por ejemplo, yo tengo esta N95 que tiene un filtro. Esa es la auténtica N95 que todo el mundo habla. Y se deberían utilizar, miren, aquí está. Es una persona que está enferma. Miren el filtro, míralo. Ah, ya, ok, ya. Estamos ponchando. Ah, pues la parte de adentro tiene, de hecho, como una cápsula también, ¿no? Así es. Ahí, este es el filtro, de hecho. Este es el filtro. Ok. Ahora, algo que te quería preguntar, Isaac, ya que has hecho la nota. O sea, muchas personas ahora están optando hasta por utilizar bufandas. Hay unas bufandas en la cabeza. Sí. Que te las bajas al cuello. Buf, el buf. Ya, y solamente te levantas acá. La gente tiene que entender que eso no le va a servir a nada. No sirve, no sirve para nada. Porque esto es lo que, miren, justamente la N95 tiene el 95% de seguridad, de seguridad, y el 5% de las partículas no ingresan. O sea, de ahí deriva el nombre de N95. Ahora, las microfibras es tan chiquitito que ahí no permite ni la salida ni la entrada del virus. Ahora, quienes de pronto ya tienen una mascarilla y optan por, ok, te vas a salir a la calle, toma, te presto mi mascarilla, toma, utiliza la tú, toma, toma. No, para nada. Es más, el doctor recomienda que una vez que la hayas utilizado... Ya no sirve, ¿no? Ya no. Lo que tienes que hacer es desecharla. La utilizaste durante el día, la desecha. Mira, esta también es N95. Sí, así es, N95, pero es diferente. Es aniñada. Esta es aniñada. Esa se la traje yo de un día. No, así no. No, no es así. ¿Así es? No es así. No es así, papi, es así. Es tipo patito, así es tipo patito. Ayer me la pusieron. Es al revés, así es así. No. Pero venga, que no te tira, avanza, es así. Ay, yo la escuché. No, dos tiras, es acá. No. ¡No! Oye, dime, ¿sabes? ¿Dónde le pide? ¡Dale el lado! Me hicieron botar hasta la cuchara. Hasta que nos demos cuenta cómo se utiliza esta mascarilla, pupa, agacha. Cuéntanos. ¿Qué es lo que compre? Son malas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oigan, son de los peores. ¿Quién sabe que esa mascarilla la hemos utilizado cuatro personas ya? No, señor, es nueva y es mía. Ay, voy a llorar. ¿Por qué? ¿Por un desamor, acaso? Oye, no por un desamor, solo por la cebolla. Ay, sí. Miren, y ahorita ya está la cebolla. Ay, qué me señores la cebolla. Pero mira, ya está la cebolla mucho más suave. Ya uno se va a ir dando cuenta que la cebolla ya ha empezado a botar todos los juguetes. Está como brillosita, ¿ah? Está como brillosita. Exactamente. Ha comido brillos, no, no. Ponemos un poquito de sal. Le vamos a poner un poquito de azúcar morena, como dice Jorge, con los dedos. Con los dedos. Y la cocina es con los dedos. Sí. Lávese las manos bien, tenga las uñas cortas, pero utilice los dedos para cocinar. Así es. Y ahí lo que vamos a hacer ahorita es que ya una vez que está nuestra cebolla, ya está bien suave. Y usted se va a dar cuenta, obviamente, por cómo queda la cebolla. Le va a echar el vino. Preferencia vino blanco. Vino blanco. Pero si usted no tiene vine blanco y le gusta utilizar vinagre o vinagre de manzana, puede echarle. Si va a utilizar vinagre, un poco más de azúcar para que no le quede tan ácido. A mí me gusta el vinagre de uva. El vino de uva le gusta. El vino. Es el vino. Eso le vamos a dejar que se reduce. Ya cambió el sorcita de cebolla. A doña Sara le gusta con más vino, más vino le vamos a poner. Sí, mi hijita, esto no me gusta más. Ahora, sal de ahí que después. A ver, más vino le ponemos. Dele, compártelo. ¿Y ahí lo tuviste? Huele rico. Si una noche suele soñarme contigo. Y la nada. El cafecito pan caliente y nuestro jueves de panas viene acompañado de gente muy querida para el Club de la Mañana. Es más, gente de esta casa. Y conocedores del tema. Y conocedores del tema. Por supuesto, doña Sara, contrólese, por favor. No, 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 no. Tengo experiencias en el tema. Doña Sara. Recibimos al señor Don Osvaldo Vargas. Ahí está. Oye. Oye, hermano, querido, qué gusto tenerte acá. Qué gusto que nos acompañes aquí de la mañana. El hecho, el hecho de que yo tenga dos hijos, no, no, no sé. No, no, no. No, no, para que me pongan con don. Solo Osvaldo, no. No, don, no, don, no es porque tenga dos hijos. Don es porque ya está viejito. Un par de canas se han salido. Permiso, permiso. Por acá. Un par de chorros y han salido blancos. Sí, sí. Me siento en familia. Oye, como que nos sentamos mal. Yo creo que yo tenía que estar allá. No, 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 que ya está. No, 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 ve. Tú siéntate ahí que tú ya eres casado. Que venga acá el soltero. Ah, verdad. Y Doña Sara. Doña Sara lo dice porque Osvaldo no viene solo. O sea, anda con las bendiciones y la esposa. Ah, verdad. Entonces, perfecto. Pero el siguiente, Doña Sara, el siguiente se lo vamos a sentar a lado suyo. Gracias, papá. Por aquí, redoblimenta Boris. Recibimos al señor soltero, codiciado y muy bien condenado. Y corpulento. Roger Rie. ¡Sí! ¡Yé! ¡Bien! Hola. ¡Bien! ¡Qué gustazo que nos acompaña! Roger. Señor. Oye. ¿Qué rico beso? ¿Enrico? Ven yo y me para acá. ¿Esto es mi puesto? ¿Esto es mi puesto? Lo doña Sara. ¿Qué gusta? Oigan, le llora de nojo a Doña Sara. ¿Qué pasó? No, mi gente, no, no. ¿Para qué? Me va a llorar el nojo. ¿Me puedo poner más cerquita? ¿Usted tranquilo? Puede hacer lo que quiera. ¿Cafecito con cafecito? Chicos, primero salud y adiós al cafecito caliente. Y el tema del día de hoy, Isaac, cuéntenos, por favor. Así es. El día de hoy tenemos un tema que es totalmente interesante. Y es, ¿qué hiciste por desamor? ¡Ay, Dios mío! ¡No diga eso! ¿Qué eres capaz de hacer por desamor? ¿Qué eres capaz de hacer por desamor? ¿Qué eres capaz? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Qué eres capaz? ¿Qué hiciste? ¿Qué debes hacer? ¿Y qué no debes hacer en un desamor? ¡Que hable el experto! Sí, eso yo decía. ¡No, no, no! No estoy esperando que no vaya. ¡Hable experiencia en aquel tema! A ver, comisario. Mira, la verdad, yo pienso que, bueno, y eso para todas las personas que nos están viendo. ¡Epa! Que cuando uno tiene un amor fuerte, un amor de años, un amor pasional. Cuando uno termina, bueno, también depende de cómo termina, uno tiene que tomarlo de una forma mesurada, más dura, peor si tú tienes vínculos con los familiares de esa persona. Uy, uy, uy. Lo mejor... Sí, es mi caso, es mi caso. Lo digo, obviamente, no por experiencia, no por experiencia, sino por experiencia. Esta es la experiencia. Porque yo me llevaba súper que bien con los familiares de mi ex. Entonces, cuando... Estamos hablando de tu ex, Sara, ¿no? Sí, ex, Sara Tostana. Entonces, cuando yo termino con ella, obviamente, por respeto a todas las personas que estaban involucradas dentro de nosotros, traté de tomarlo de una manera chévere. Es más, las cámaras muchas veces me buscaban para tratar de buscar algún pero... Insidiosos. Insidiosos. Y, obviamente, mi respuesta siempre fue de que, bueno, las cosas no se dieron. Vivimos cuatro años. En tu caso, Anoyel, perdón que te interrumpa, ¿ese amor te ha hecho compartir con la actual pareja de tu ex? Mira, es un tema que yo no he querido hablar. ¡Ay, ay, ay! Por el hecho de que no quiero alimentar más el morbo. Pero ya que estoy aquí, entre panos. ¡Eso fue! ¡Eso fue! Porque yo vi una foto que estaba rondando en Instagram en la que aparecían los tres. No sé. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto es tu verdad? Va a ser muy difícil. Mira, esto fue un evento de carnaval. ¿Qué? Que nos habían invitado a Sarita y a mí para trabajar. Sí. Entonces, ya esto estaba programado hace como unas dos, tres semanas. Igual yo le pregunté a ella si quería trabajar conmigo porque nos estaban solicitando los dos. Me dijo, sí, perfecto. Entonces, solamente íbamos a ir los dos. Un día antes, un día antes, ella me escribe y me dice que iba a ir con su novio. No, Dios. Y yo le dije que no había ningún problema. No, yo cancelé el evento. ¡No, no, no! ¡Claro! Oye, plata es plata. Yo soy profesional. Si ya no tienes nada, te vas a perder ese billete por día. Claro, fue el carnaval. ¿No? Entonces, yo le dije que no había ningún problema. Entonces, cuando ya nos tocó ahí, yo llego, ellos llegaron primero a Esmeralda. Cuando yo llego, yo espero cuando... O sea, llegué yo después a Esmeralda. Ah, ¿qué se fue el evento de Esmeralda que estaban de jurado? De jurado. Sí, era la elección de la reina de carnaval de ese cantón. De ese cantón. Un saludo para toda la gente de Esmeralda. Entonces, bueno, no te voy a negar que cuando yo estaba sentadito ahí, viendo el pregón, que era la parte inicial, yo los vi llegando a ellos. ¡Cogerse la mano! Oye, en ese momento, en ese momento me va. Oye, y le pongo, le tiro un tacho de agua a Sarita y le pongo el palco. Oye, pero que no sabes que la agarrada de mano fue justamente cuando lo vieron a ella. Ayer, yo estaba como que suelto. Pero, ¿cómo te sentías? La verdad, cuando yo los vi, yo dije, no. Yo creo que Sara esperaba una reacción mala de mis padres, por Dios. Porque ella me conoce que yo soy súper tranquilo, pero cuando algo no me gusta, también soy yo. ¡Ah, es posible! Es posible. Como ella, porque ella también es así. Entonces, cuando yo le digo, ¿sabes qué? Me voy a cortar súper bien. Entonces, cuando llegó el chico, el chico también se sorprendió porque yo, fiel, me levanté, cogí y lo... ¿Te agarraste? ¿Le viste la madre? No, le di la madre. ¡Qué acaso! Lo cogí y le di una palmarita en el espalto. ¡Ay, ay, ay! Esa es una palmarita de quejo. No pasa nada. Esa palmarita de quejo, Valdo. ¿De qué? Un pierna en la... Esa palmarita de quejo. Yo soy el macho alfa. ¡Ah! ¡No, no, no! Esa es la típica... Esa es la palmarita de... ¡Disfruta lo que yo ya disfruto! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Esa es la puerta de Jora Heredia! ¡Primero por lunes que martes! ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. Él sí lo noté un poco estresado cuando venía caminando. Me sentió cuando leí la mano y leí la palmarita que te estoy hablando. Sí sentí que él como que se relajó, se sorprendió también. Es más, Sara también se quedó así como que... Sí. ¡Wow! ¿Qué pasó? Incluso Sara después, cuando ya estuvimos sentados, ella se me acercó y me dijo, gracias, yo le digo, gracias, ¿de qué le digo así? Me dice, porque te estás portando súper que bien. ¡Oh, qué lindo! Y yo le dije... ¿Por qué me voy a portar más? ¿Por qué me voy a portar más? Yo le digo, mira, yo creo que tú tienes que saber con quién estuviste cuatro años. Sí, es verdad. El caballero que soy yo, no tengo por qué yo tratar mal. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Quiere decirle resumidas cuentas que por desamor usted puso en nivel... Sí. ...su educación, aplicó la de caballero. Oiga, bien. Y ahora, por ejemplo... No, yo le he trago. No, no, no. Eso se llama inteligencia emocional. Mira, haz de cuenta. Y de ahí si le... Haz de cuenta que en este momento Saray no está aquí, abre tu corazón y cuenta. ¿Qué es lo que tú harías o lo que has hecho por desamor? Mira, yo te cuento... ¿Qué harías por desamor? Antes de eso, yo tengo que eso súper que descomplicar. De verdad. La persona que te quiere poner los cachos, te lo pone de frente, de espalda, la vuelta, la esquina. Ya sabes, Saray. Yo no ando cuidando rabos ni nada. Y Saray lo sabe. No, no, y Saray lo sabe. Entonces, si llegas a pasar un desamor con ella, no te darías nada. Mira, yo no doy luto, yo no doy nada. A mí hace mucho tiempo una persona me dijo... Mi amor, la vida es muy corta para estar dando tanto tiempo y luto. Yo a las semanas, a las dos semanas, ya estoy chateando, conversando. Eso sí. No, pero te hablo en el caso ahora, eso sí. No me vuelvo a casar nunca más. Ah. Nunca, pero nunca más. Pero ese sería el caso. Por desamor, ¿qué te volverías a casar? Nunca más. O sea, lo que tú dices es que si estás con Saray, si ella te llegase, que no va a pasar. Si nosotros estamos diciendo el caso de nadie. No, 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 no. No va a pasar. A ver, no va a pasar. Y no va a pasar, aparte de porque están enamorados. Claro. Porque Saray no me lo le queda. Saray no me la deja, no me la deja. No, no, no. No, no. Ahí mismo. No, no me la deja hablar. Es verdad, es verdad. Saray está prestando. Sí, sí. Pócame a Saray, por favor. Pócame a Saray, por favor. La bendición. Saray está en el que lo maneja y es ahí todo. Mira, ahí está la puede que lo digo. Es que no solamente tengo un motivo, tengo tres motivos para seguir en casa. Y para cortarte bien, mi nieto. Y ¿sabes por qué él dice yo no voy a cuidar un rabo? Porque Saray no tiene un rabo. ¿Por qué no tiene un rabo? No, no, no. Hablando de la pena, no explicame el tema. Sino que yo soy de las personas que si una chica te quiere, si alguien te quiere, está bien, está contigo. Pero ¿por qué vas a estar no? Que mire que donde estás, que estresado, que estás viendo. Tranquilo, relajado. Si una persona tiene la fiel confianza en uno de lo que uno ha hecho, como no se ha portado, es tranquilo. Y es como tu pareja también. Exactamente. Perdón, estos han sido los pensamientos de ustedes, pero también la gente ha sufrido un desamor y ha actuado y ha tenido sus desacciones. Exactamente. Bueno, esto es lo que le preguntamos a los chicos y después nos habla un psicólogo. ¿Qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer en un desamor? Yo quiero escuchar a Jorge. A ver, vamos a ver. A ver lo que yo le quiero escuchar. ¿Qué hiciste por un desamor? No, no, no. Uno se tiene que levantar rápido, salir, hacer reunión con amigos, disfrutar y tratar de pasarla bien. Obviamente los primeros días son los más difíciles, ¿no? Que te da como el bajón o quieres salir de la casa. Pues quedarme todo el día en mi casa jugando videojuegos y engordando con helado. Quizás lloré un poco, pero ya se me pasó. Rapidito. ¿Cuánto duró? Dos meses. No, este, me metí en... busqué como decir nuevos rumbos y me dediqué a... ando a pensar en él. ¿Qué es lo que has hecho por un desamor? Bueno, primeramente buscar acciones para distraerme, no sé, como el deporte, salir con mis amigos. Cuando terminaste tu relación, ¿qué hiciste? Nada, o sea, afrontarlo con madurez, porque por amor nadie se muere. En caso de que llegue a existir un rompimiento, un desamor, ¿qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que sí se debe hacer? Bueno, dijimos hace un momento que no hay que comenzar otra relación. Tampoco es recomendable hablar mal de esa persona. Algunos estilan publicarlo, ¿verdad?, por redes sociales. Otros estilan hablar mal. A veces hay hijos de por medio o amigos o familiares de por medio y comienzan a hablar mal de esa persona. Tampoco hay que a la persona tratarla agresivamente. A veces hay acoso. Tampoco hay que acosar a la persona para que regrese. Tampoco hay que humillarse frente a la persona. Algunos humillan, se arrodillan, le prometen el cielo, la tierra. Algunos hacen cosas que no son correctas. Uno va donde ha habido un líder, un referente y va y le cuenta a ver si influye en la relación. No, no hay que hacer ese tipo de cosas. Más bien uno tiene que aprender a afrontarlo frente a frente. Incluso si quieren buscar ayuda a los dos, busquen un consejero. Uno dice, ¿por qué buscar consejero si son novios? No, es un buen momento para buscar un consejero. Por ejemplo, también no quedarse encerrado. Porque por eso existen muchas personas que los recuerdos les carcomen y terminan haciendo cosas que no deberían. Bueno, esto depende de la característica de ese sujeto, de ese hombre o de esa mujer. Por ejemplo, si son introvertidos suelen superar esto de manera solitaria. Tampoco es la idea que solo sea así. Pero esa es su característica. Debería acompañarlo con ciertas personas, aunque sea de mucha confianza. Las personas los superan yendo a fiestas, otros tomando, otros drogándose, llegan a los extremos. Pero tampoco es la idea. No hay que llegar a esos extremos, hay que buscar de manera saludable, superarla. Algunos comen más, otros duermen más o duermen menos, cambian ciertos hábitos. O a veces, si son personas que se deprimen muy fácilmente, eso puede ocasionar una depresión, desatar una depresión mayor, una depresión que puede causar algo que afecte mayormente su vida. Entonces, ahí sí requiere de ley un tratamiento psicológico. Te lo recomiendo. Yo tengo una recomendación para el desamor. Casos y casos. Yo lo que recomiendo es que cuando tú terminas una relación trinsentimental muy fuerte, lo más idóneo es desvincularse totalmente de aquella persona. Porque eso nos causa que nosotros constantemente estemos viviendo un desamor y que no podamos superar a esa persona en que en algún momento amamos. O sea, sí, está bien eso, pero el problema es la madurez de la persona. Porque, a ver, puede ser que, bien, yo no me quedo desvincular, pero por dentro todavía tengo esa espinita y que estoy ahí solamente porque quiero sentir ese afecto hacia esa persona. Entonces, yo creo que más te va a doler. Ya todo depende de la persona. ¿Cómo se hace su madurez? Hay yoga. Medita. Hagamos yoga todo y olvidamos el desamor. Si no se pierde el vínculo, si no se pierde el vínculo, se viene el remembre. Vaya, me voy a cortar por los manos. No, no, no. Estuvo un poco amanecido. Así es. ¿Sabes qué? En tal caso, yo creo que en este tema, cada quien que tú dices, hiciste algo muy importante, Osvaldo, todo depende de la madurez que tenga la persona. De pronto, mira, tu ex esperó de ti otra reacción, sin embargo, le diste con guante blanco a los dos. Y una cosa, una cosa. ¿Qué nos tomó madre? Muy bien. Cuál es la madurez, no importa que sea una persona de 30, 40, 50. Le puede coger como un muchacho de 17, de 18, de 20. Teniendo 50. Exactamente. No depende de la edad. El dolor es increíble, o sea, te va a doler, te va a doler. Sí. Pero va a doler. Chicos, en todo caso, esto ha sido nuestro cafecito caliente. Ustedes no se van. Porque resulta que por ustedes, hoy, nuestras socias, pueden llevarse un gran premio a casa. Gracias. 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 Los números de teléfono los tiene en pantalla. Hoy jugamos por ti, vamos a armar el grupo y usted decide si juega en el equipo de Osvaldo Vargas o se juega en el equipo de Roger Guillén. Así que, Miguel de Osvaldo Vargas, 37, 31, 150, extensión 4276 o extensión 4277. Chicos, ¿están listos? Sí. Salud por este cafecito caliente. Salud. A la pausa y ya volvemos con más. No. 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 A la pausa con nuestros amigos, porque viene la cocina. Está bien. Está bien. ¡Séquenme los doleros! Pero bueno, ahora sí, ya. Una vez que usted tiene hecho, previamente tiene hecho su fondo de pollo o puede ser un fondo de carne o el consomé, como nos enseñó Isaac el otro día, y lo que va a hacer en una olla un poco más grande, va usted a poner su fondo, ¿verdad? Y va a poner todo lo que hizo aquí la cebolla. Si usted le quiere poner la pimienta aquí o acá, en el orden de los factores, no altera el producto, queda muy bien. Solo tiene que salpimentarla y no le ponga demasiado sal cuando está haciendo la cebolla o cuando las están cristalizando, porque el fondo de pollo, si usted ya le puso sal, tiene que considerar a eso para que no le quede muy salada, porque esto va con pancito y va con un queso maduro. Y todos los productos, digamos, que usted está utilizando van a estar con algo de sal. Esto de aquí lo va a dejar usted cocinar, ¿verdad? Y le va a poner las hojitas de laurel, las tres hojitas de laurel, que luego se las va a retirar. Entonces, usted va a dejar esto, va a dejar que se cocine bastante bien y lo va a dejar ahí. Ahora, ¿qué hice yo aparte para enseñarles un poco de esto? ¿Qué es lo que usted va a utilizar en el baguette? Tienes el baguette, tienes el queso maduro. El queso maduro, a su elección, a su preferencia, el que le guste. El gruyere es muy bueno con este tipo de sopas, pero si a usted le gusta otro queso maduro, porque hay quesos maduros nacionales deliciosos y a muy buen precio, los va a cortar en tajadas, igual va a cortar en tajadas su baguette. Lo que hicimos en el mortero es poner una cucharadita de mantequilla, el ajo, que lo puede poner entero o picadito, y lo va a moler y le va a poner aceite de oliva. Esto porque se lo hace desde el inicio para que el ajo pueda soltar todo el sabor en el aceite de oliva y en la mantequilla. Y una vez que ya está listo, usted puede ir adelantando los pasos. Es decir, va a poner, va a coger con ese cuchillo súper pequeño que me acabo de encontrar en la cocina, lo que va a ir poniéndole un poco a cada pan, dependiendo de la cantidad de sopa o de los comensales que usted tenga en casa. Les cuento que esta sopita era una sopa, es un tentempié, o se consideraba un tentempié en las madrugadas, hora de la gente de los mercados. ¿Por qué? Porque el cultivo de la cebolla en Francia, particularmente que es una sopa francesa, era uno de los más económicos y con eso podía comer toda la familia. El pan se le fue agregando con el tiempo después. ¿Y por qué se hizo gourmet? ¿Por qué? Porque el suegro de un príncipe, uno de los reyes, decidió tomar esta sopa al paso de su camino para visitar a su yerno. ¿Qué pasa? Que a él le gusta tanto esta sopa que pide que se la enseñen y él la lleva al palacio. Y por eso es que a partir de ese momento, todo el mundo empieza a conocer la sopa de cebolla como una sopa gourmet. Pero en realidad era una sopa para la gente de muy escasos recursos, que trabajaba muy de madrugada a las madrugadas, o que trabajaba en las calles, en los mercados. Entonces por eso la sopa se ve. ¿Por qué? Porque era muy económica. Entonces una vez que ha hecho esto, deja su pancito ahí, vamos a dejar que esto se termine de cocinar, que hierva muy bien y ahí vamos a gratinar nuestra sopa. Mientras tanto nos vamos con Jorjito. De un lado tenemos a Sarita Piedad y a Osvaldo Vargas, que es mi equipo. En el otro lado tenemos a Roger Guillén, ahora a Arce. Y ahora sí, recibimos la primera llamada, la tenemos a punto. Hola, hola, buenos días. ¿Socio o socia? Buenos días. Socio. Hola. Socio. Buenos días, socio, parece que es un socio. Socio. Socio, ¿cuál es su nombre y de dónde nos está llamando? Luis del sur de Guayaquil, ¿verdad? Luis Ruález. Perfecto, Luis Ruález. Luis, ¿con quién vas a jugar? ¿Juegas con el equipo de Sarita o con el equipo de Aura y Roger? Sarita Piedad. ¡Con Sarita Piedad. Perfecto, Luis. Atento y a hacer barras de la casa. Recibimos la siguiente llamada. Vamos a ver. Hola, hola, buenos días. Ya le toca a la mujer. Ya le toca. A la brada. Hola. Hola. Mi querida socia, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre y de dónde nos está llamando? Virginia Moya. Virginia Moya. Virginia Moya. ¿Y nos está llamando de dónde? Del centro, güey. Del centro. Bueno, aquí lo vamos a ver. Oye, para todo el casco comercial por ahí por el centro. Perfecto. Ahora sí, mi querida Virginia, usted va a jugar con Aura y con Roger Guillén. Así que el juego que vamos a hacer a continuación, aquí estamos con Isar y vamos a vigilar las canastas, chicos. Esto se va a llamar, cuidado porque te lo paso en el cuello. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Los que están en la canasta agarran un globo, se lo ponen en el cuello, tienen que caminar hasta la mitad de su compañero, pasárselo de cuello a cuello y el compañero lo deposita en la otra canasta. Va a tener un minuto, va a tener un máximo minuto, pero que lo hagan en el menor tiempo posible, gana la prueba del día de hoy. Así que, Luis y Virginia, ¿listos? Estamos listos, equipos. Arrancamos a la cuenta de 3, 2, 1, arrancamos. Cuidado que te lo paso en el cuello. Ahí, ahí, ahí. Uno le tiene más a Sarita, que ahí Osvaldo Vargas va dando rápido. A ver, Roger no se quedan atrás. ¿Quién pasó con el globo? Se le cayó Osvaldo Vargas. Ahora Arce, repunta, repunta. ¡Qué rápida, ahora Arce! Y eso que está corriendo el taco. ¿Cómo ves por allá el equipo? Yo veo que la señorita Sarita, que ya está que quiere mandarle los globos por donde sea. El señor, mira que será que se le quiere caer. Cuidado, Sarita, que está aquí la esposa de Osvaldo Vargas y está viendo que lo estamos jorriando mucho. Allá está. Ahí está. Conoces, Collán. Oigan, sí. Y sin hacer trampas. ¡Ya! ¡Ey, cuidado! ¡No, te voy a tiempo! ¡Ya! ¡Ah, no, te voy a tiempo, te voy a tiempo! Pero se le cayó un globo, se le cayó un globo. ¡Se le cayó un globo! ¡Ya! ¡Pare! ¡Ya! Se acabaron. A ver. Se acabaron los globos de Sarita y Osvaldo. Y Osvaldo, y por acá aún quedó. ¿Por qué me pone un globo? Porque ya estaba bien. ¿Usted piensa que esté en Belén y que me va a hacer trampa? ¡Venga, señor Roger, por favor, y saque de aquí. ¿Usted piensa que esté en Belén y que me va a hacer trampa? ¡Besí! ¿A qué me ha ido? 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 Ya lo rebotó y eso ya no es culpa. Tendría que estar dentro de la ERA. Vamos entonces. Quizás tú cuentas los de lado de allá y yo cuento los de acá. Debo una. Y empezamos. Para Sarita y Osvaldo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis globos para el primer equipo. Perfecto. De lado de acá tenemos un globo, dos globos, tres globos, cuatro y cinco. Se acabó. No hay nada más. ¡Vamos! ¡Un globo, dos, tres, tres! ¡El primer punto se lo lleva! ¡Un globo, dos, tres! ¡Arriba! ¡Revancha, revancha! Se me pegaban con la energía estos globos que se me daban aquí. Oye. Ya no es culpa... Uno tiene arte de energía. Ya no es culpa que hasta el globo se le quiera pegar. Lo que pasa es que tiene tanta incoherencia en este equipo. Lo veo bien. Hasta el momento va ganando Luis. Sí, ¿no? Sí, Luis. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con Mastel Pronto de la mañana Ya volvemos Perfecto señores y regresamos Luis y Sarita Si no Sarita nuestra socia que llamó hace un momento Virgilia Perdón Luis y Virgilia Pilas porque se viene la siguiente prueba Y están los equipos preparados El juego se va a llamar el trencito de globos ¿Qué es lo que van a tener que hacer los equipos? Ahora vamos a hacer primero una pareja Después la otra ¿Qué tienen que hacer? Se pone uno delante del otro Un globo en medio y las manos detrás de la nuca Y de esa manera Vamos a hacer un zig zag Y sin poner las manos Colocar el globo en la canasta ¿Lo tienen claro? Pregunta No, hay pregunta Empezamos Empieza para acá O empieza acá Bien, usted va a arrancar aquí en el centro Usted verá si coge la derecha Ah, en el centro Ahora sí Mucha atención que si se les cae un globo en el trayecto Tienen que regresar ¿Ya? Listo Primera pareja Voluntarios Venga Sarita con Osvaldo Ahora sí Arrancamos Y saca la cuenta de 3 2 Manos en la nuca Sarita Ahí está 1 Corre tiempo Ahí está la primera pareja Osvaldo y Sarita Súper rápido Se coloca Piedra Muy bien Primer globo Correcto Sarita cerca del globo Se pone nerviosa Ahí va Sarita Detrás de Osvaldo Cuidado, cuidado con lo que hace Sarita Que la mujer de Osvaldo lo está viendo Ahí está Bien Se acaba primero La canasta del globo Ya está lista para sacar la licencia Porque está pasando bien los conos Oye Muy bien 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 Ahí está Perfecto Perfecto Vamos Siguiente globo Siguiente globo Ahí está 4 Muy bien Vamos a cambiar la canasta Sigan, 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 sigan Sigan, sigan Ahí está Perfecto 5 El último globo Vamos a ver Controlamos el tiempo 47 segundos 47 segundos para esta pareja Ahí está Parece que van a acabar Y listo Ahí fue 51 segundos En 51 segundos Hicieron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los seis globos Ahora sí Y ahora se entrega A la mierda A Aura Que está preparándose Para la salida Lo hicieron muy bien Tengo que felicitar Vamos Preparada Aura Y Roger Arrancamos con la segunda pareja A la cuenta de Tres Dos Uno Corre tiempo Ahí está Aura y Roger Aura y Roger Aura y Roger Ahí está Ahí está ¿Qué pasó? Perciente Siguiente Tiene que ponerlo bien Aura Tiene que Deje ponérselo bien Porque usted se sale rápido Tiene que ponerlo bien Aura y Roger ¡Tiene que ponerlo bien! ¡Tiene que ponerlo bien Aura y Roger! Tiene que ponerlo bien Aura y Roger Yo no entiendo por qué Pero los globos se le pegan ¡Se le pega! Los globos se le pegan ¿Por qué será que los globos se le pegan? Oye, y no solo los globos se le pegan Pero bueno, en todo caso Continuamos Ahí está Aura y Roger ¡Mira! Está tapatándole los conos ¡Se saltó! Tiene que sacar los conos Chico ¡Tres! ¡Se le pega! Vamos a ver Continuamos, continuamos. Vamos. Ponemos más canasta, ahí está. Dale, dale, dale. Roger y Aura Arce. Están en representación de Virginia. ¿Qué te pasa, Vivi? 54 segundos, ya, mira. Ahí está. 57. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo creo que queda el de abajo. Llevan un minuto, seis segundos y apenas llevan cuatro globos. ¿Qué es, pues? Perdieron hace rato. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pesarita! ¡Marita! Oiga. ¡Uy, madre! ¡Perfecto! Oiga, vamos con Magalha y esa sopa de cebolla que huele. ¡Ya huele, ya huele! ¡Ya huele! A ver, invitado por favor. Por favor, invitado acá. Al primer hervor de su sopa de cebolla lo que va a hacer es apagarla. ¿Verdad? Entonces, ¿tú quieres probar, Roger? ¿Quieres probar? ¡No, tienen que probar! A ver, ya está gratinada completamente. Sólo que yo, este, ya me quemé dos veces. ¿Ya has quemado Magalha? Sí, Magalha no se quema en la cocina. No es Magalha. Entonces, ay, a ver, aquí para... Aquí está, perfecto. Ahí está Magalha. Intenté sacarla, y tú que... Yo le ayudaría, pero en estos días... No, pues, se va muy bien. En estos días es prohibido ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada uno tiene la obligación de hacer, preparar una sopa diaria. No le ayudamos ni a nada. No, no me tiró, tú lo viste. Nadie me ayude a mí, nada. Ahí está. Ahí está. Bueno, este es bueno. Bueno. Esta es la sopa de cebolla gratinada, que lo que vamos a hacer es... ¿Dónde están las...? Ay, gracias, Julio. Una luchadita. Aquí hay una. Una. Aquí hay dos. Una maldita. Obviamente... Y yo, perdón, ahora sí, me voy a probar también. Mientras ellos están probando, ¿qué es lo que van a hacer para que le quede gratinado? Una vez que pone la sopa así, está así. No, está guimático. Solo se pone el pan sobre la sopa, y lo que va a hacer es como un pan remojado. Pero al momento de comerlo, el pan ya humedeció y ya absorbió toda la... Sí, claro, es un pan gratinado, nada más. Y eso lo metes en lo que quieres, para meterlo en el pan gratinado. Sí, cuéntanos. Por favor. La carita de Aura me tiene preocupada, oye, que los vea, comer, comer... Está regando horas en el... Sí, lo sé, lo sé. Ahora, ojo. Sopa bendita. Ay, le hicimos la oración. Sopa bendita. Hay que decir sopa bendita. Otra vez, chicos. La oración, la oración. Hay que decir la oración. Doña Sari, tome, por favor, que sale. Usted es la dura de la oración. Vamos. Vamos. Sopa bendita. Sopa bendita. Sopa bendita. De mi tormento. De mi tormento. De mi tormento. De aquí se afuera. De aquí se afuera. Ven, llame, llame, adentro. Ven, llame, llame, adentro. Las caras... ¿Les gustó? Huele bien. ¿Les gustó? Ya te he visto. ¿Cómo te lo haces? 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 Es muy rico. Es muy rico. Pero bueno, Patrita, ahora, las cosas que usted puede hacer de pronto, porque, obviamente, el vino sí es un producto que requiere un poquito más de dinero. Pero, ¿qué es lo que puede ser? ¿Puedas utilizar el vino en garco, aunque sea blanco, que sea el más económico? Y si no tenemos para eso, usted va a coger su vinagre blanco, le vas a poner miel o le va a poner azúcar morena. Lo deja el día anterior en un frasquito de vidrio afuera de la casa, por ahí, donde usted lo pueda tener. Y eso va a endulzar su vinagre y lo que va a hacer es utilizarla en la versión del vino. Es decir, ahí pone el vino. Y ahora, si quiere cambiar el queso maduro, pues, no le puede poner quesito criollo, porque no sería lo mismo. Pero el queso maduro, hay muchas alternativas y hay muchas opciones. ¿Te gustó? Está riquísimo. ¿Te gustó? Está buenísima. Está riquísimo. Y el queso maduro, hay opciones nacionales muy buenas. Quedó muy rica. El ganador del día de hoy es Luis. Primera vez que pierdo. ¿Puedo decirle que no era la primera vez, porque también ya me tienen uno? ¡Oh! Gracias, Juanjo, gracias, Royer. Un besazo que tenemos acá. ¡Hasta el día de mañana, señores! ¡A ver, que te hago esta sopa! Vale, con parte del otro, rico. ¡A ver, que te hago esta sopa!